Solo necesitas dos fragancias para oler increíble Una fresca, limpia y masculina para el día a día y una un poquito más especial que se haga notar para las salidas nocturnas o para eventos algo formales Para el día a día, fragancias frescas que pueden parecer genéricas pero de genéricas nada, a las mujeres les encanta Desde 25 euros, Nautica, Voyage Desde 40, Lacoste White O si tienes un poquito más de presupuesto White, Eau de Toilette, de Yves Saint-Logant Todo terreno Para situaciones un poquito más especiales Desde 30 euros 212 Sexy Men, de Carolina Herrera, infalible Jean Paul Gaultier, Scandal Rey de cumplidos, por 60 euros Y si tienes un poquito más de presupuesto por 95 euros Guisada, ambasador, un mango que a las mujeres las vuelve locas